Alegre Desde la montaña venimos aquí para desearte, para desearte un año feliz Alegre vengo de la montaña de mi cabaña, que alegre está A mis amigos les traigo flores de las peores de mi rosal Si no te levantas y me abres la puerta, estaré cantando, estaré cantando hasta que amanezca En las navidades yo quiero bailar, en las navidades yo quiero bailar Este merenguito bailo para gozar, este merenguito bailo para gozar Feliz Navidad, sin mi testigo, libertad Yo me enamoré un día de año viejo y ya no la veo porque me casé Porque yo pensé que llegó mi hora y como ella ignora el amorecer Y eso le sucede al que se enamora Y eso le sucede al que se enamora El amor es algo que nace en el alma, que quizás la calma de un dolor amargo Produce un letargo que en la vida sangra, y en la dicha estranco que tiene su alteza La delicadeza de una rosa blanca La delicadeza de una rosa blanca Que no pasen en el alma, que no pasen en el hielo barrio, familia ¡Oíse! Y eso es pra sprecatel En tus μαjitos, en tus corazones a lluvirá En tus corazones a lluvirá En tus corazones a lluvirá ¡Eso! Bailando En los bares Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel Con el coro, con la galería va luchando Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel Con el coro, con la galería va luchando Ha llegado Navidad, la familia siempre está Esperando noche buena en la paz del Santo Jard En diciembre soy feliz y contigo quiero estar Alegrando mi tristeza que alegre es la Navidad Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel Con el coro, con la galería va luchando Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel Con el coro, con la galería va luchando ¡Vamos! ¡El rojo más barato en la casa! Decía que fueron los tiempos grises ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dominicano! ¡En estas Navidades visita Villanagracia! ¡Qué pueblo lindo ese! Estas Navidades van a hacer candela ¡Estas Navidades van a hacer candela! ¡Córrelo bien suavecito! ¡Así no te queda! ¡En la fiesta noche buena se tomaba su traguito y después por la mañana! ¡Agua fría con elito! ¡Le pusieron tanta flama! ¡Le preparan su traguito pero solo reclamaba! ¡Agua fría con elito! ¡En la fiesta noche buena se tomaba su traguito y después por la mañana! ¡Agua fría con elito! ¡Le pusieron tanta flama! ¡Le preparan su traguito pero solo reclamaba! ¡Agua fría con elito! ¡En estas Navidades van a hacer candela! ¡En la fiesta noche buena se tomaba su traguito y después por la mañana! ¡Agua fría con elito! ¡Córrelo bien suavecito! ¡Que dos to claquillas me quedan! ¡Que me le gustan! 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 Esta fiesta es como la de antes ¿Que me le gustan? ¡Que me le gustan! ¡Que me le gustan! ¿Cómoates? ¡Ahogaz depende el cambio! ¡No al mundo repite el cambio! ¡H tyingule el cambio! ¡En esta Navidad! Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad Como dice el viejo Sergio Vargas, ay chichi Pimim cariño, el lobo va barato en la casa Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad Y no pararé, señores, hasta el amanecer Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar Compraré una texierra para vacilar Compraré una texierra para vacilar Invitaré a mi negrita, invitaré a mi negrita para el vacilón Pa' que disfrute también de mi texierra Pa' que disfrute también de mi texierra Y la verdad que en la Navidad, yo sigo mortal Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar Compraré una texierra para vacilar Compraré una texierra para vacilar Cuando se acaba esa texierra, cuando se acaba esa texierra Yo compro un drama, fue cuando empiezo la fiesta Comparo jamás, fue cuando empiezo la fiesta Comparo jamás, te dije Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar Compraré una texierra para vacilar Compraré una texierra para vacilar Y ya fue la medianoche, y ya fue la medianoche Me voy a comer, un salto de llovía sabroso con mi mujer Un salto de llovía sabroso con mi mujer Esto va a seguir, de tiempo y en sentido Hasta que salga estoy bien esta vez Música Música Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar Compraré una texierra para vacilar Compraré una texierra para vacilar La fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad es para gozar Por eso yo bailo y me vuelvo en la Navidad Por eso yo bailo y me vuelvo en la Navidad Te dije que sigo con el plazo, en la Navidad también Música 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 Esta es la salsa de tu lesión, mami Música Yo traigo la salsa para tu lesión Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que llegó noche buena, y hay que celebrar Olvide tus penas mi hermano, y venga a bailar Yo traigo la salsa para tu lesión Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que tendremos escena, lechoncito asado Panteles en hoja, compadre, un buen anisado Es para que esta fiesta coja sabor, caballero Música Yo traigo la salsa para tu lesión Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo quiero lerenes, quiero pan de fruta También aguardiente, compadre, eso sí me gusta Yo traigo la salsa para tu lesión Y vengo contento, negrita y bien sabroso Quiero manicongo y pavito asado También denme un trago, mi hermano, pa' seguir jalao Yo traigo la salsa para tu lesión Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lesión Y vengo contento, negrita y bien sabroso Y búsquenme, mi negra, que ya estoy prendido Tóquenme un merengue rifiado antes que haya un lío Yo traigo la salsa para tu lesión Y vengo contento, negrita y bien sabroso Déjense de cosas, no me digan nada Y a mí denme un trago, señores, que quiero gozar Yo traigo la salsa para tu lesión Y vengo contento, negrita y bien sabroso Repíteme eso Esta fiesta te encendía, mi cito Fiesta Hasta mañana, compadre Vamos a la canta de fracuñita Que venga la milagrito y los muchachos Oye Esto es Navidad, compañero Ahora canto para ti Ahora vengo a suplicarte A ti, mi linda morena Ahora vengo a suplicarte A ti, mi linda morena Para que te estés conmigo Cuando llegue noche buena Para que te estés conmigo Cuando llegue noche buena También yo quiero decirte Que si no estás a mi lado También yo quiero decirte Que si no estás a mi lado Cuando llegue el año nuevo Me estaría muy apenado Cuando llegue el año nuevo Me estaría muy apenado Me pasaría las noches Dándome trago más tragos Y por no tenerte cerca Me emborracho y me emborracho Y por no tenerte cerca Me emborracho y me emborracho Ay, mamacita En esta Navidad En esta Navidad contigo quiero estar Te extrañaré mi amor En esta Navidad En esta Navidad contigo quiero estar Navidad Si tu amor no es Navidad En esta Navidad contigo quiero estar Yo no quiero Navidad Si conmigo tú no estás En esta Navidad contigo quiero estar Contigo quiero estar En esta Navidad En esta Navidad contigo quiero estar Contigo contigo yo quiero celebrar En esta Navidad En esta Navidad contigo quiero estar Yo te traigo en Navidad En esta Navidad contigo quiero estar Te extrañaré mi amor Si no estás Navidad En esta Navidad contigo quiero estar Yo te quito navidad Yo te quito en Navidad Yo te quito en Navidad Con esta Navidad contigo quiero estar Navidad Si tu amor no es Navidad Navidad Música En esa Navidad contigo quiero estar Te extrañaré mi amor en esta Navidad En esa Navidad contigo quiero estar Si no tengo tu cariño lloraría como un niño En esa Navidad contigo quiero estar En esa Navidad contigo quiero estar En esa Navidad contigo quiero estar Navidad soy como tu Navidad En esa Navidad contigo quiero estar Te extrañaré mi amor en esta Navidad En esta Navidad contigo quiero estar Yo no quiero Navidad si conmigo tú no estás En esta Navidad contigo quiero estar Navidad si tu amor no es Navidad En esta Navidad Alegre vengo de la montaña de mi cabaña Que alegre estás A mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal A mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal Desde la montaña venimos aquí Para desearte, para desearte un año feliz Alegre vengo de la montaña de mi cabaña Que alegre estás A mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal A mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal Si no te levantas Y me abres la puerta Estaré cantando, estaré cantando Hasta que amanezca ¡Vamos! ¡En Navidad que estamos, familia! ¡Avite! En las Navidades Yo me enamoré Yo me enamoré Y ya no la veo Porque me casé Porque yo pensé Que llegó mi hora Y como ella ignora El amor es cero Y eso le sucede Al que se enamoré Y eso le sucede Al que se enamoré El amor es algo que nace en el alma Que quizás la calma De un dolor amargo Produce un letargo Que en la vida sangra Y en la villa es franco Que tiene su alteza La dedicadeza De una rosa blanca La dedicadeza De una rosa blanca Que no pasen alegría En los barrios ¡Familia! ¡Avite! ¡Eh! ¡Oh, oh! En tus calabres de Navidad Atenos a las que nos recuperamos En tus calabres de Navidad Atenos a las que nos recuperamos ¡Eso! ¡Bailando! ¡Que nos pare! ¡Trasca, es cabelito! ¡Casca, es cabel! ¡Con el corazón, con amor! ¡Con el corazón, con la alegría ¡Va caminando! ¡Casca, es! ¡Casca, es! ¡Liento, casca, es! ¡Casca, es! ¡Que nos pare! ¡Casca, es! ¡Casca, es! Ha llegado la vida La familia sin presa Esperando noche buena En la paz del santo hogar En diciembre soy feliz Y contigo quiero estar Alegrando mi tristeza Que alegre esta Navidad ¡Casca, es! ¡Casca, es! ¡Casca, es! ¡Liento, casca, es! Cascavel, cascavel, lindo cascavel Con su ronda de alegría vamos a ver ¡Vamos! ¡Dominicano! ¡En estas Navidades visita Villanagracia! ¡Qué pueblo lindo ese! ¡Vamos! 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 Esta Navidad 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 Como dice el viejo Sergio Vargas Ay chichi Esta Navidad Pimpi cariño El lobo va barato en la casa Oíte Esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad